¿Qué tal a todos mis amigos que me siguen en Facebook, las redes sociales? También a la gente que me sigue en mi canal de YouTube. Mi nombre es Juan Luis Musso y en esta ocasión quiero interpretarles una composición propia. Esto se llama... Hermoso dolor. Espero lo ayuden. Amor, voy a intentar olvidarte otra vez. Sé que quieres que viva mejor, pero ese no es el camino que quiero tomar. Ya prefiero llorar después de tanto que ser feliz. Oh, vivo de ese hermoso dolor que me recuerda fuiste mía. Que aunque ya no pasemos las noches dando motivos para no dormir. Te mantiene aquí a mi lado, viéndome llorar. No, voy a buscarte una sola vez más. No intervendré en tu vida otra vez, pues he encontrado otra forma de seguir. Ya prefiero llorar después de tanto que ser feliz. Oh, vivo de ese hermoso dolor que me recuerda fuiste mía. Que aunque ya no pasemos las noches dando motivos para no dormir. Te mantiene aquí a mi lado, viéndome llorar. Y viéndome sufrir, ¿cómo te va a importar? Si me vas a matar y no haces nada por mí. Me dejas solo con ese hermoso dolor. Oh, vivo de ese hermoso dolor. No, soy mo帆. No, soy mo帆. No, soy mo帆. No, soy mo帆. No, soy mo帆.